guapísima bienvenida a tu canal adictas and decoupage hoy para ti vamos a hacer una casa de pájaros o pajarera es de unicel como puedes ver y es súper fácil de hacer vamos a necesitar tres placas tienen que ser de un centímetro de grosor si no sabes cómo cortar o qué es el unicel cómo pegar unicel al final de este vídeo te dejo el enlace que te lleva al paso a paso de cómo cortar y pegar unicel seguimos vas a necesitar tres placas estas miden 14 x 22 centímetros que nos va a servir dos para el techo y una para la base para el piso vas a necesitar dos de 14 x 11 como pueden ver tiene que ser en la misma medida que este es 14 x 11 y vas a necesitar dos placas de 14 x 18 ese es el tamaño que te queda ok de esta placa vamos a hacer es de esta placa vamos a hacer este diseño es muy fácil de hacer el diseño como puedes ver te va a quedar algo así y es muy fácil de hacer vas a medir 11 centímetros con la regla mides 11 centímetros y marcas un punto marcas a 11 centímetros un punto a otro a otros al otro punto 11 centímetros y un centro que quiere decir a 7 centímetros es el centro una vez que ya tengas las dos referencias vas a marcar una línea recta de el punto del centro al punto lateral y simplemente con una pluma un lápiz lo que tengas para marcar vas a marcar las líneas vas a sacar las dos líneas de punto a punto ya que tengas las líneas marcadas vas a cortarlas tienes que poner una base abajo recuerda que para el paso a paso detallado de cómo cortar el diseño ve al vídeo ok entonces vas a meter tu poder y vas a cortar con mucho cuidadito para que te quede un excelente corte muy muy profesional como puedes ver tiene un corte limpio recto ok ya que tengas las dos partes vas a marcar un círculo ya que tienes el círculo perfectamente marcado igualmente vas a cortar te va a quedar algo así esta va a ser la parte frontal de la pajarera donde va el palito para lo cual vas a comprar en la mercería donde venden los artículos para manualidades venden este tipo de palitos lo vas a introducir directamente más o menos haciendo centro si quieres tú puedes medir exactamente donde está siete centímetros ya que esto mide 14 saca centro y vas a introducir directamente el palito y lo vas a introducir para hacer el huequito más adelante lo vamos a pegar yo para darle mayor soporte al palito le puse otra plaquita por la parte de atrás pegué para que quedara mayor soporte ya que tienes cortadas todas las piezas ahora vamos a armar la casa de pájaros o pajarera vas a tomar una placa de 14 x 22 y la vas a poner en la parte de abajo que nos va a servir como base vamos a pegar la parte de atrás es la que tiene este tipo de forma y la vamos a pegar por encima así se ve de lado vamos a pagar por encima no por abajo sino por encima ok entonces para lo cual vamos a poner una pequeña cantidad de pegamento en este caso estoy usando silicón en lugar de pegamento ve al como te comenté puedes ir al final de este vídeo que está el enlace de las diferentes opciones que tienes para pegar el síl y el unicero este silicón me encanta porque inmediatamente que lo pones es muy chicloso se agarra ok y es muy fácil de trabajar puedes quitar el excedente te sobró puedes quitarlo limpiarlo y vamos a la siguiente pieza si tú estás utilizando por ejemplo silicón líquido o pegamento puedes utilizar de este tipo de chinchetas sea con cabeza o sin cabeza para que le den soporte o puedes utilizar también pequeños clavitos sin cabeza que te ayudarán a dar soporte si utilizas los que no tienen cabeza esos los puedes introducir directamente y ya se van a quedar dentro de la pieza ya que son difíciles de sacar una vez que ya están introducidos en cambio este puedes sacar y meter como puedas cuando gustes ok ya tenemos esta pieza tarda en secar tiene movilidad la puedes quitar y poner porque tiene movilidad por mientras no se seca ya una vez que seca ya queda totalmente vamos a realizar el techo el techo es muy simple simplemente tienes que unir las dos partes y listo vamos a poner el silicón aquí en este caso pon un poco más de silicón para que pegue perfectamente bien y no vaya a tener fugas ya que quiero que esta casita sea realmente una casita que tenga utilidad ok quitas el excedente acomodas como ven es muy fácil de trabajar este silicón en el momento que lo pones agarra y listo ya quedó nuestro techo ahora solamente lo vamos a colocar encima de la casita tienes dos opciones en este caso voy a pegarlo igual con silicón por los bordes ponen silicón en todo el borde yo lo voy a dejar de manera provisional ya que como va a tener uso si hay que limpiar o algo voy a estar retirando el techo chicas así quedó nuestra casita yo agregué aquí el palito igual lo pegue con silicón este tipo de palitos los venden en las mercerías ya vienen así nada más lo cortan a la medida que quieran y listo tienes la opción de pegarlo el techo directamente al ras de la imagen o puedes hacerlo hacia atrás ya depende de cómo te guste más este es el perfil y miren qué chula quedó preciosa para trabajos de la escuela o para decorarlo con decoupage esto lo voy a hacer la decoración en otro vídeo con decoupage para que vean cómo viene y todo lo que se puede lograr hacer con bases de unicel aquí le pueden poner algunos palitos de paleta para decorar y hacerle una reja ya va en tu imaginación y la técnica que quieres utilizar para decorarla o simplemente pintarla directamente y colocarla ya va a tu gusto bueno pues espero que este vídeo te haya gustado que lo pongas en práctica que te sirva para un trabajo o algún proyecto y nos vemos en un próximo vídeo regálame tu like suscríbete si aprendices hoy algo nuevo bye bye cuídense chao chao chao